Hace bastantes cosas que era imposible, entre comillas, que pudiera conseguir y que lo ha conseguido. No habla, pero con sus ojos y su sonrisa ya te lo dice todo. Demostrar que por muchas dificultades que tengas, siempre hay una posibilidad de hacer cosas que muchas veces no pensamos que somos capaces. Yo probablemente no hubiera llegado a alcanzar las metas que ha llegado a él. Tú vas viviendo la vida, no solamente sobreviviendo, y es ella la que de forma inesperada te sorprende. Parece ser que no iba a volver a caminar. Ha sido un hombre muy positivo, nos ha dado a nosotros ánimos. Se aprenden muchas cosas y a valorar muchas cosas que antes igual no valorabas. Solo hay que mirar hacia adelante, mirar para atrás, no sirve para nada. Si le pasa a otra persona, se hubiese hundido. Él está feliz, él está contento. La historia con la que comenzamos el programa de hoy les va a dejar impresionados, pero aún más lo va a hacer su protagonista. A los dos meses de que Charlie se casara con Puri, unos ictus le produjeron una enfermedad conocida como síndrome del cautiverio. Su cerebro se quedó preso de su cuerpo, inmóvil y con una esperanza de vida de dos años. Han pasado ya más de 20 y Charlie ha recuperado la movilidad de uno de sus dedos, lo que le permite comunicarse a través de un ordenador adaptado a su silla. Pero la mejor comunicación es la que mantiene con su mujer, a través del parpadeo de sus ojos. Esta historia es de Charlie, pero no podríamos contarla sin hablar de Puri. Ellos forman un tándem perfecto, especial, admirable. Juzguen ustedes mismos. Vocal, primera, segunda, primera, vocal, A, E, I, O, M, vamos, vocal, A, vocal, A, E, I, A, I, vocal, primera, segunda, B, C, A, E, I, O, primera, segunda, tercera, R, vocal, L, vocal, B, C, A, L, A, vocal. ¿Qué tal? Soy Charlie. El infarto cerebral me ocurrió dos meses y medio, después de casarnos hace 18 años me produjo lo que se conoce como síndrome de cautiverio, el método de comunicación en realidad es algo muy sencillo, aunque Puri y yo usamos algunos trucos para ir más deprisa, pero sobre todo la complicidad. La gente que nos ve hablar se piensa que es difícil, pero en realidad es el alfabeto dividido en cuatro filas y yo primero parpadeo en la fila que está la letra que quiero decir, Puri junta las letras que digo y sale una frase. Cuando empezó solamente movía el parpadeo de los ojos, es muy fácil porque un parpadeo sí y dos parpadeos no, no movía cabeza, no movía absolutamente nada. Sabíamos que quería algo y no sabíamos qué quería decir, entonces íbamos pasando por las letras, de la A a la Z era larguísimo, lo dividimos en vocal y consonante, que las vocales son muy fáciles, porque solamente son cinco, pero en las consonantes también se hacía muy largo. Y entonces fue cuando dividimos las consonantes en cuatro filas y por eso veis que yo muchas veces cuando hablo con él le pregunto primera, segunda, tercera o cuarta, eso es para saber en qué fila está la consonante. Vocal, primera, segunda, H, J, J. Entonces yo ya digo, joder, porque Charly antes empezamos las frases ahí y ahora las sigue empezando igual, porque él se explica así, joder, es que tal, y hace exactamente igual que antes, no ha cambiado su manera de comunicarse, yo creo que tenemos exactamente la misma relación que teníamos antes, discutimos igual que discutíamos antes, nos reíamos igual que nos reíamos antes y él conmigo habla exactamente igual que como hablaba antes. Mi mujer me trata como el marido que soy, lo de estar en una silla de ruedas, no poder hablar, etcétera, queda al margen y a mí eso me parece bien. Lo importante es que cuando estaba en el hospital le dijimos, necesitamos que mueva un dedo para poder utilizar el ordenador, porque tenía que abrirse al mundo y entonces estuvo con mucha fuerza de voluntad, estuvo tiempo a tiempo hasta que consiguió mover el dedo. Luego para mover la silla necesitaba mover un poquito la muñeca y la consiguió mover. Hace bastantes cosas que era imposible, entre comillas, que pudiera conseguir y que lo ha conseguido. A ver, que no te he puesto la chisma, ahora te mancharás. Hola. ¡Hombre, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, Chávez? Vale. ¿Cómo estás? Nosotros solemos quedar mucho en este bar porque, aunque había un escalón que Charlie no podía subir con la silla de ruedas, rápidamente los dueños habilitaron una rampa para que pudiese subir y es uno de los bares que más nos gusta por eso, porque es muy importante la accesibilidad de los sitios. Cada viernes, yo como vivo por aquí, le veo mucho. Ellos los ven también y muchas veces cuando juega el Madrid o el Barça, vamos a verles a… vamos, nos juntamos en la residencia que está Charlie y nos juntamos a ver el partido. Si tengo que hablar de Charlie al día de hoy, pues diría que sigo viendo valores en él que ya conocía de esta trayectoria que conocía toda su vida. Una persona que yo creo que es detallista, que cuida mucho a sus amigos y lo que es en su faceta personal, pues, ¿qué voy a decir? Pues que es una superación día a día. Yo, en su caso, alguna vez me lo he planteado, como todos los que estamos aquí, joder, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en su misma situación? Pues no lo sé, yo probablemente no… probablemente no hubiera llegado a alcanzar las metas que ha llegado a él. Charlie ha sido capaz de escribir libros, ha sido capaz de sentir como los demás, de amar como los demás, de viajar mucho más que lo que he podido viajar yo. Hace años escribí dos libros. El primero fue porque por aquel entonces busqué información en internet sobre el síndrome de cautiverio y apenas había nada y decidí que a lo mejor contando mi historia de lo que me había pasado podría ayudar a otras personas que un futuro sufriesen la misma situación e indirectamente ayudó a que se hablase en internet más del tema y me siento tremendamente orgulloso de ello. El segundo libro fue porque grabamos un documental que se titula Verbos y escribí lo que para mí significan cada uno de esos verbos. No he escrito más libros, pero colaboro escribiendo artículos. Yo escribo sobre rugby. Y el otro día en la Residencia, ¿os pareció el del Madrid? ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo visteis el del Madrid en la Residencia? Hombre, pues igual que lo visteis. Hemos llamado a un taxi para ir a ver el entrenamiento del aula cultural, que es el equipo femenino de balonmano que más alegrías me da. Os invito a que vengáis con nosotros y conozcáis a algunos amigos. Bueno, Charlie, estamos en tu piso, en ese piso que cuando os dieron las llaves ya hace unos cuantos años os hizo mucha ilusión. Lo que pasa es que luego el destino no te ha dejado disfrutarlo como seguramente en aquel momento imaginaste, ¿no? Recuerdo mucho ese día, porque como yo trabajaba en una empresa constructora, fue conmigo un compañero ingeniero para ver que todo estaba ok. Luego me quedé esperando a Puri. Es como si el sacrificio que has estado haciendo, al final tiene forma, en este caso, de tu propia casa. Yo voy algunas veces como hoy, y aunque la residencia donde vivo está en la otra punta de Valladolid, nunca nos hemos planteado cambiar de casa. Charlie, hace ya muchos años desde que te ocurrió aquel infarto cerebral, que digamos cambió tu vida, un chico joven, recién casado, con muchos sueños por cumplir, y de repente te sucede esto, ¿cómo se pasa de ese shock, admitir lo que te ocurre, cómo va a ser tu vida a partir de ese momento, y querer luchar? En realidad, mis familiares no me contaron toda la verdad, creo que acertadamente, porque si sabes a ciencia cierta que una recuperación acertable era imposible, hubiese sido más fácil no luchar nada. Y por supuesto, hasta mucho tiempo después no supe nada de que el médico pronosticó una esperanza de vida de dos meses. Lo que recuerdo con total claridad es que en aquellos tiempos, yo tenía un sentimiento bestial de ser una carga, y sobre todo no entendía que Puri se mantuviese a mi lado, no sé cuántas cuantas veces la pedí el divorcio a Puri, porque yo no entendía en aquel momento que alguien se casase para estar a los dos meses, ocupándose de un gran dependiente. Afortunadamente para mí, a pesar de todo, ella se mantuvo a mi lado, porque si yo salí de la depresión en la que estuve bastante tiempo, fue gracias a Puri. Tu vida aparentemente está limitada por esta silla, pero eres el claro ejemplo de que la mente va mucho más allá. Has hecho muchas cosas en este tiempo, has cumplido muchos sueños, ¿no? En un principio sí que me proponía nuevos retos. Ahora, estos llegan solos. Tú solamente tienes que cogerlos al vuelo. Hay cosas espectaculares, pero una simple comida con amigos lo valoras mogollón. Y seguramente tú, Charlie, incluso disfrutes más de muchos aspectos de la vida que quienes no tenemos ninguna dificultad a nivel motor. No sé si también se aprende a disfrutar más de cada momento, o incluso te das cuenta, ¿no?, de cuánto nos quejamos a veces la gente, las personas. Si te soy sincero, algunas veces he pensado que mi cuerpo ojalá estuviese como el suyo, pero jamás he pensado en que están desaprovechando su vida. La mente humana es muy compleja y cada persona tiene sus circunstancias. Sin duda tú, Charlie, eres una persona que aprovecha mucho el tiempo. Bueno, tu mujer y tú, ¿no?, siempre tenéis la agenda súper apretada de planes. Sí que tenemos una agenda verdaderamente apretada, sobre todo por los equipos deportivos que seguimos, y a veces nos perdemos algún partido porque tenemos que hacer otra cosa, ir al teatro, cine, algún viaje, volar en parapente, jejeje. Eso lo repito mucho porque fue una experiencia espectacular. Sí que es verdad que casi siempre estamos pensando en hacer algo. Pero, como yo acepto todas las propuestas y Puri me sigue, pues es un no parar. La única condición que es necesaria es que cuando hacemos un viaje, allí donde vamos tiene que haber alguien conocido para ayudar a Puri. Eres un gran aficionado al rugby, al balonmano femenino y masculino, y además son lugares para ti muy especiales. Pero, ¿hay algún otro lugar aquí en la ciudad que te guste de una forma especial? Claro que hay lugares en Valladolid que son muy especiales para mí. Creo que si tuviese que elegir un espacio, sería el pasaje Gutiérrez, aunque ahora voy menos porque no es fácil desplazarme en mi situación. Ya que el pasaje Gutiérrez está lejos de aquí, podemos ir a un bar que solemos ir siempre que vengo a casa, la pasarela, y allí podemos ver alguna foto de nuestra boda. Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Este es Javier, nuestro taxista, que ya casi es amigo. De todo el tiempo que lleva llevando. Soy de la familia, no soy amigo. Soy de la familia, porque le utilizamos mucho para ir por ahí. Oye, ¿dónde vamos? ¿Al Huerta del Rey? Sí, al Huerta del Rey, que es donde hacen el entrenamiento a las chicas, donde juegan. Vocal, primera, segunda, tercera, cuarta. Ellos tienen mucha actividad social, les gusta mucho el deporte, tienen muchos amigos, entonces ellos están mucho tiempo fuera y claro, necesitan de mis servicios. Han pasado de ser clientes como empezaron a ser ya considerarme yo a ellos y ellos a mí como de la familia. He visto a dos personas que lo han superado, auténticos triunfadores, que han hecho de esa situación que a muchos, yo mismo, es decir, yo no me creo capaz de haber superado esa situación. Ellos lo han superado, no solo lo han superado, sino que es que han sacado tanto partido de una situación que les podía impedir muchas cosas y nada se les ha puesto por delante. Yo les he visto hacer de todo, ir, venir, viajar, hacer incluso una vida mucho más completa y compleja que cualquiera de nosotros. Entonces yo solo siento admiración, admiración profunda por ellos. ¡No des al valor! Charly para nosotros significa muchísimo cuando éramos pequeñas y todavía no iba nadie a vernos allí a Miriam Blasco, él y Puri eran uno de nuestros aficionados. Y yo recuerdo cuando ascendimos, que estaba hablando con ellos después del partido, como la conexión que tienen ellos dos, como ver una persona que no habla pero con sus ojos y su sonrisa ya te lo dice todo y que se emociona y con eso para nosotros es lo más. Ver que con nuestro juego conseguimos emocionar a personas sobre todo como él es un éxito. Charly cuando nosotros no éramos nada ya estaba cerca de nosotros, lo cual esa historia que hemos hecho nosotros de superarnos, de llegar a división de honor, de ganar cada partido, de llegar donde estamos llegando, que es algo alucinante lo que están haciendo estas chavalas, él siempre ha estado a nuestro lado. Y la misma historia, yo cuando hablo de Charly también hablo de la fusión de Charly y de Puri, ¿no? Porque creo que son uno, no es un problema, porque en otras circunstancias quizá la gente se separa o la gente deja de tal. En este caso es una fusión que para mí tiene un valor espectacular. Levantaros todas, por favor, levantaros todas que esto merece más de lo que penséis vosotras. Creo que Charly es un ejemplo a seguir, bueno Charly y Puri, la verdad que son una fusión espectacular y estoy encantado y estamos orgullosos de que estés siempre a nuestro lado. Me emociono, me emociono también yo de verdad. Este no lo puede evitar, es un yorica. Que vamos a hacer un regalo por parte de todas las jugadoras, de todo el equipo, ¿no? Y que creo que se lo merece por encima de todo. Muchas gracias a todas, chicas. Charly es que tiene un problema, un problema muy grande, no es el de la discapacidad y es que cualquier cosa que le digas, oye, ¿qué te parece? Y ya está, ya está apuntado. Da igual que sea piscina, casa rural, vuelo, flamenco, porque no se puede levantar, pero baila, se ha vestido de torero ya. Ha apuntado en silla de ruedas también, es un tío grande. Charly dice la vista. Tiene una influencia muy grande entre sus compañeros. Hay mucha gente que no tiene los impedimentos que él tiene y no hace ni la mitad de las cosas. Gracias a Charly hay gente que sale de la residencia. Gente que antes, por circunstancias, no se atrevía a salir. Y viendo a Charly, pues que vive, que sale, que comparte cosas, pues se ha animado. Y yo creo que es lo importante de Charly. Demostrar que por muchas dificultades que tengas, siempre hay una posibilidad de hacer cosas que muchas veces no pensamos que somos capaces. Y él es el mejor testigo. Venga Charly, que nos vamos ya que hemos quedado con los amigos. Mira, miren por ahí. Hola. Hola chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Bueno, vámonos, que he reservado para cenar. Muy, pues nada, ya nos vemos una mañana en el surri. Hasta luego. Aquí vienes mucho Charly, que te pilla muy cerquita de casa. Vienes con Puri, vienes con amigos. Bueno, estamos con el reportaje fotográfico del día de vuestra boda en Pasaje Gutiérrez, que comentábamos que íbamos a ver alguna foto. Fíjate, qué jovencito. ¿Qué recuerdos tienes? Del día de nuestra boda, lo que más recuerdo es que disfrutamos un montón, muy lejos de estar preocupados de que todo saliese perfecto. En cuanto al Pasaje Gutiérrez, probablemente fuese el día que menos disfrute del entorno, porque eran ya las últimas fotos del reportaje fotográfico y estaba cansado de tanto ahora poneros así o asa. Tu mujer Charly ha sido determinante en esta lucha. ¿Te la imaginas sin ella? La verdad es que alguna vez he pensado en una vida sin Puri y sería más sobrevivir que vivir, porque con ella hasta parecen fáciles cosas para hacer, que en realidad son muy complicadas. ¿Tienes este momento para mandarle un mensaje? ¿Para decirle cuánto la quieres? Gracias a Puri salí del pozo en el que estaba al principio. Ella ha sido, es y será la que siempre tira del carro, porque tiene mucha más fuerza que yo. Y con todos estos condicionantes, como no la voy a querer, aparte de que en su día ya decidimos pasar nuestras vidas juntos. También es un buen momento para que mandes un mensaje a personas que quizás estén pasando un mal momento o que piensen que algo que les ocurre no tiene solución. Como dije antes, no me gusta opinar sobre lo que piensan las demás personas. Yo creo que todo tiene una salida, pero esa es mi verdad, no la verdad absoluta. Bueno, Charly, yo creo que todas las personas que te hayan conocido y han tenido la oportunidad también de verlo hoy, que hemos mostrado un poco cómo es tu vida, ya tienen ese mensaje, ya les llega de luchar, de seguir adelante, de intentarlo y de ser feliz. Así que yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta oportunidad de conocerte y te deseo mucha suerte, que seguro que la vas a tener. Aquí tengo tu carnet, Charly, para entrar ahora. Vamos a disfrutar de un partido de rugby del Black Quesos Entre Pinares, que es nuestro equipo. El rugby es un deporte al que me introdujo mi cuñado. Poco a poco fui descubriendo que no es tan solo un deporte de contacto, sino que lleva implícitos unos valores que son aplicables en tu vida diaria y que en otros deportes no existen. Yo soy socio de la familia del Black Quesos Entre Pinares, que es un club que se identifica bastante con la selección escocesa de rugby. Yo ya tenía una gorra de ese país y la temporada pasada dije que si ganábamos la liga pediría de regalo de cumpleaños una falda escocesa. La liga se ganó y yo que siempre cumplo mis promesas, cuando llegó mi cumpleaños pedí a mi hermana que comprase por internet a Escocia una falda. Un día estaba yo aquí en Valladolid y dio la casualidad que por la tarde podíamos ir a ver un partido y entonces les convencí para ir al club social del Quesos para ver un partido que yo recuerdo que fue un Inglaterra-Francia, pero ahora aproximadamente hace diez años. Entonces, bueno, a mí me gustaba ya, yo lo vi el partido, él se quedó bastante asombrado y poco a poco fue introduciéndose, primero viendo partidos de seis naciones y luego enterándose que Valladolid es una ciudad importante para este deporte. Y bueno, desde entonces hasta ahora viene asiduamente a ver los partidos. Se enteró de la liturgia del tercer tiempo y ya le gustaba ir al tercer tiempo con los equipos para celebrarlo y comentar cómo había ido el partido. Y luego, aparte de ver los partidos de seis naciones, por la televisión, lógicamente, pues ya cada vez viene más, sobre todo en otoño y en primavera, viene aquí al campo, al PP Rojo, a ver los partidos. Aunque mi equipo sea el BRAC, una de las cosas que he aprendido con el rugby es el enorme respeto que se tiene por cualquier otro club, da igual que esté la élite o simplemente que sea un grupo de amigos que se juntan para jugar al rugby. La última Copa del Rey que jugué y que la ganamos en Segovia, le regalé la medalla, la camiseta, la verdad que con la última camiseta con la que jugué se la regalé porque la relación es muy entrañable y la verdad que es una persona digna de conocer, de conocer su historia y como afán de superación y de querer vivir. Hace años sí que me planteaba cosas que quería hacer, pero una vez que has cumplido una gran parte de las cosas deseadas, te planteas la vida de otra manera. Tú vas viviendo la vida, no solamente sobreviviendo, y es ella la que de forma inesperada te sorprende, como con el vuelo en parapente, que fue algo que surgió de forma casual y es algo que no voy a olvidar jamás. Bueno chicos, pues espero que hayáis disfrutado de este día con nosotros y nos vemos pronto. Adiós. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!